Como el hijo de El Mencho continúa el negocio. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el comandante del cártel de Jalisco Nueva Generación, es el que ha hecho surgir a este cartel de las cenizas y al mismo tiempo, uno de los criminales más buscados del planeta. El cártel de El Chapo logra apoderarse de la mayor parte de México, especialmente de la zona norte durante todo el tiempo que operó El Chapo. Logró llevar una gran cantidad de toneladas de sustancias, entre las cuales están la cocaína, la marihuana, metanfetamina y también heroína, utilizando el método más centralizado. Esto sin mencionar los modos de transporte ingeniosamente diseñados. Los gobiernos de Estados Unidos y México han ofrecido cuantiosas sumas de dinero por quien dé información de su paradero. 10 billones de dólares y 30 millones de pesos mexicanos, todo esto por información que conduja a su captura. Esto ayudaría a la desmantelación del cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual ha suplantado el cártel de Sinaloa como la fuerza dominante en el narcotráfico actual. Como hemos dicho varias veces, cada capa de la droga innova en el negocio, haciéndolo mucho más difícil para las autoridades. El Mencho es acusado de los delitos de crimen organizado, narcotráfico y posesión ilegal de armas. El Mencho es el que estaría a cargo de planear acciones relacionadas con el narcotráfico en el cártel de Jalisco Nueva Generación, organización que se convirtió en una de las más conocidas en México, y El Menchito, el hijo de El Mencho, es como el hijo del reconocido Pablo Escobar, el si seguiría a su padre en el mundo del crimen. Entonces, ¿cómo es que El Menchito se involucró en el negocio del cártel de Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo es que acompaña y continúa el legado de su padre en el inframundo? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy conocerás esto y mucho más sobre El Menchito, el hijo de uno de los hombres más buscados del mundo que está tras las sombras del cártel de Jalisco Nueva Generación. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Antecedentes. En el condado de San Francisco, California, el 14 de febrero de 1990, nació Rubén Oseguera González y también es ciudadano de México, conocido por el alias de El Menchito y El Junior. Aunque algunos también le dicen Rubencito o El Rojo, pero su apodo final y definitivo es el diminutivo del apodo de su padre, El Mencho. Rosalinda González Valencia es su madre. Nemesio Oseguera Cervantes, como ya dijimos anteriormente, es su padre y además de eso, es jefe de uno de los carteles más violentos de México. También es la persona más buscada en todo México. Jessica y Laisa son las hijas del narcotraficante. Ellas dos vendrían siendo las dos hermanas de El Menchito. Oseguera González supuestamente sirvió como el segundo al mando del cártel de Jalisco Nueva Generación. Justo detrás de su padre, según fuentes del gobierno mexicano, presuntamente estaría a cargo de supervisar las operaciones de contrabando de drogas del cártel, todo desde América del Sur a México. También está encargado de administrar parte de las operaciones financieras del cártel, supervisando una línea de asesinos encargados de defender el territorio. Territorios principalmente centrados en los estados de Jalisco y Colima lo defendía de bandas rivales como los Caballeros Templarios, también de los ya extintos Los Zetas. También organizó la venta de gasolina robada en Jalisco. Fue acusado también de organizar un grupo de sicarios que mataron a personas que se negaron a cooperar con el cártel. Su persecución. Desde el año 2013, las autoridades en México han estado investigando la línea telefónica, una línea pública y dos teléfonos inteligentes vinculados estos dos a estos líderes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Según se informa, comenzó una investigación después de que una llamada sospechosa surgiera en Jardines Universidad, llamada que tendría destino una de las líneas móviles en Zapopán, Jalisco. El Ejército mexicano preguntó a la oficina del Fiscal General, irían directamente a la AIC, Agencia de Investigación Criminal de México, esto para llevar a cabo una investigación detallada de las dos líneas móviles. El Ejército envió espías para patrullar el área encubierta. En la noche del 29 de enero del 2014, uno de los teléfonos móviles fue localizado exactamente en uno de los vecindarios de Zapopán, Jalisco. Unidades de Fuerza Especiales de la Ciudad de México serían enviadas a Zapopán por el Ejército y la Armada, todo esto para buscar el paradero de estas líneas. El evento comenzaría a las 3.30 a.m. el 30 de enero. El equipo de Fuerzas Especiales realizaría una redada en el área. Encontrarían allí a Rubén Oseguera González durmiendo. Este se despertó con una fuerte conmoción cuando la policía derribó las puertas de su casa. Se levantó rápidamente y se dirigió a su patio trasero y escaló la pared. Por otro lado, el equipo de Fuerzas Especiales fue efectivo en cercar el área logrando con esto limitar las alternativas de escape de Oseguera González. Finalmente cedió y fue detenido en el patio trasero de su vecino. Dos de los sicarios que lo acompañaban se entregaron sin oponer resistencia. Dos inquilinos más de una casa vecina intentaron huir a pie, pero también fueron aprendidos. Según informes Oseguera González ofreció a los policías que lo retenían alrededor de 17 millones de dólares. Esta suma era a cambio de su liberación. Una granada, varios cartuchos de munición, rifles de asalto 9, pistolas, entre 10 y 60 millones de dólares fueron algunos de los bienes incautados en la vivienda donde se encontraba el joven. Murillo Karam, el exfiscal general de México afirmó que durante el operativo se realizaron varios disparos y Oseguera. González fue retenido para posteriormente ser trasladado a Ciudad de México, donde sería llevado a Seido, la cual era su procuraduría especializada en la investigación de delincuencia organizada donde rindió declaración y fue cuestionado por las autoridades judiciales. No tenía ninguna investigación formal u orden de arresto. Según fuentes gubernamentales, el 1 de febrero Oseguera González sería enviado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, más conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México, Almoloya de Juárez. Sería encarcelado por narcotráfico, lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego, armas que solo son utilizadas para el uso militar. Según las propias autoridades, Oseguera González se declaró inocente y dice que ha trabajado en la industria de la construcción, que trató de vender autos cuando solo tenía 16 años. Además afirmó que su madre le había dejado una propiedad a su nombre. En represalia a la operación militar que dio con la captura de El Menchito, el cártel de Jalisco Nueva Generación respondió disparando autobuses en el área metropolitana de Guadalajara. No se reportaron muertos ni heridos. El Consulado de los Estados Unidos y México alentaron a los ciudadanos estadounidenses y mexicanos a viajar a la parte sur de la región, incluidas aquí las principales carreteras que conducen al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El gobierno mexicano pidió a los ciudadanos estar tranquilos y continuar con sus actividades. La zona de Guadalajara se mantendría en alerta máxima en caso de que el crimen organizado volviera a tomar represalias violentas. Oseguera González fue finalmente liberado del altiplano el 16 de octubre de 2014, pero los miembros de la AIC lo retenieron rápidamente. Un juez del Estado de México lo encontró culpable de los siguientes delitos. Porte ilegal de armas de fuego, tenencia de armas de uso militar, utilización de recursos de dudosa procedencia y delitos contra la seguridad pública. Fue trasladado a las instalaciones de la CEIBO y estaría recluido allí por dos meses mientras la Procuraduría General de la República intentaba que su jurisdicción iniciara un proceso en su contra. Es aquí donde sería trasladado al Centro de Rehabilitación Social Número 2, conocido popularmente como Puente Grande y sería sacado nuevamente de prisión el 26 de diciembre después de que un juez determinó que los cargos en su contra eran impuestos, manejar las finanzas, narcotráfico y demás delitos. Según este juez eran injustamente infundados. Arresto adicional. El 23 de junio del 2015 el Ejército Mexicano y la Policía Federal capturaron a Rubén Oseguera González, junto con él, su cuñado Julio Alberto Castillo Rodríguez, una vez más en Zapopán, Jalisco en el barrio Lomas de Altamira. La operación tomó alrededor de unos 20 minutos para completarse y no hubo disparos. La policía llegó a esta comunidad cerrada a las 2.15 a.m. Llegaron con varios camiones y detuvieron al portero para poder entrar. Usaron pistolas de panpull para demoler algunas cámaras de seguridad. Solicitaron al oficial que cortara la electricidad del área. En este momento estarían en la entrada del vecindario. En la cabina sonó el teléfono, pero nadie respondió. Luego ese oficial de seguridad recibe instrucciones de arrodillarse. Poco después de esto, la policía ingresó y arrestó a Oseguera González, quien estaba a punto de viajar en un automóvil con Rodríguez Castillo. Las autoridades le incautaron varias armas, incluidos dos rifles de asalto ARC-15, modificados con las iniciales CJNG, además de esto con el apodo de El Menchito Grabadas. El 28 de agosto del 2015 el Tribunal Federal presentó cargos contra Oseguera González alegando posición autorizada y uso de armas de fuego, armas de fuego y munición que era exclusivamente para uso militar. También participación en el crimen organizado. En octubre Oseguera González fue trasladado al Centro Penitenciario y de Readaptación Social Número 3 en Matamoros, Tamaulipas. Posteriormente dictó auto de amparo alegando que había sido maltratado y torturado. La Procuraduría General de la República inició una nueva investigación y presentó una nueva orden de arresto, para Oseguera González, todo en el mismo mes. Todo esto fundamentado en que él era el segundo al mando del cártel de Jalisco Nueva Generación y según esto, estaría a cargo de direccionar los asesinatos en contra de los expendedores de droga de los carteles rivales. Las pruebas presentadas en el tribunal consistían en informes de inteligencia, los cuales fueron obtenidos por agentes de orden público. El 4 de noviembre un tribunal federal presentó cargo de tráfico de cocaína contra Oseguera González y, también para otros cinco presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Oseguera González solicitaría un nuevo recurso de amparo este a principios de 2016, recurso que solicitaba ser devuelto al altiplano, pero en febrero del 2016 sería enviado al Centro Federal de Readaptación Social Número 13. El imputado respondió redactando el recurso de amparo, esto por las supuestas agresiones contra él. Su proceso de extradición Oseguera González fue nuevamente objeto de una orden de arresto, pero esta vez fue emitida por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos el 3 de febrero del 2017. Según la Administración de Control de Drogas, DEA ha estado activo en el ingreso de drogas a los Estados Unidos desde México en el 2011. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos supuestamente planeó confiscar todos los bienes de Rubén Oseguera, bienes que venían de la riqueza hecha a partir del tráfico de drogas. Esta orden de arresto estadounidense permitió solicitar formalmente su extradición a Estados Unidos. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, negó ser hijo de Nemesio Oseguera, el acusado capo del cártel de Jalisco Nueva Generación. El Menchito denunció en una carta que se habían cometido diferentes anomalías en el proceso y aseguró que durante los últimos cinco años ha demostrado su inocencia y ha logrado ser absuelto de todos los procesos en los que se le acusa. Esta carta fue difundida horas antes de que se venciera el plazo para que el Ministerio de Relaciones Exteriores determinara su extradición hacia los Estados Unidos. El miércoles 6 de diciembre de 2018 el abogado de El Menchito denunció que el proceso de extradición hacia los Estados Unidos se ha visto empañado por regularidades y que las autoridades judiciales han desestimado las denuncias. Oseguera González fue extraditado hacia los Estados Unidos el 21 de febrero del 2020. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.